Verano Directo va a incorporar toda la filosofía de la sexta a un programa que ya conocemos de sobra, que es España Directo. Creo que el equipo de reporteros, además lleva seis años en antena, es un equipo joven, así que va a ser el mismo programa, pero con otro tono, que es el tono de la cadena, al fin y al cabo, creo que es una cadena joven combativa que va de frente, que está más con los problemas de la gente, de la calle, y eso se va a notar en el programa. Todavía no he tenido tiempo a saber cómo me he tomado la noticia, porque ha sido algo muy rápido, España Directo se quedó en el mercado, sin dueño un poco hace nada, y la sexta ha sido muy rápida, ha querido revolucionar un poco las tardes de la sexta, que hasta ahora eran ficción, y de repente vamos a tener una ventana de información abierta en directo durante dos horas y luego la sexta noticias, con lo cual vamos a tener un amplio espectro de información que hasta ahora no teníamos, así que no he tenido tiempo de pensar en nada más que en ponerme a trabajar. Yo estoy muy contenta de mi trabajo en la sexta noticias, creo que como profesionalmente para mí ha sido, no un paso adelante, no, no, un super salto de gigante por cómo me he enriquecido de mi experiencia en la sexta noticias, donde ha sido un proyecto muy integrador, no solo eres la presentadora, sino que allí somos todos periodistas, donde debatimos las cuestiones y ha sido muy enriquecedor, todo eso me lo llevo puesto a un programa nuevo, donde espero poder impregnar todo eso otra vez y sentirme a gusto, pero ahora pues mucha pena despedirme de mi gente, me gusta llamarla así, mi gente y eso, pero ahora la verdad es que sí, pero bueno, lo seguiré viendo. Este nuevo programa tiene algo novedoso en mi carrera, que es que yo he hecho mucho directo y he hecho mucha información, he hecho mucho directo porque en Televisión Española tuve la oportunidad de hacer Juegos Olímpicos, el Mundial de Motociclismo, luego en la sexta hemos hecho información en directo en la calle también, porque en la sexta noticia se ha trasladado al lugar de la noticia en muchas ocasiones, pero nunca he tenido las dos cosas a la vez, que es la información en directo con cosas que no es estrictamente actualidad, sino que actualidad, pero otras cosas también, o sea que es un poco la confluencia de Dos Ríos y es un paso más en mi carrera, por supuesto. Yo creo que el cambio es muy fácil, en el sentido de que la sexta te permite quitarte muchos corsés, sin dejar de ser riguroso, sin dejar de ser honesto con la información. La sexta es una cadena que va muy de frente, esto lo decimos mucho, pero no engañamos a nadie, aquí no se manipula la opinión de la gente, la opinión es libre, queda ahí y somos muy transparentes en ese aspecto y es fácil, eso es muy fácil de hacer, es mucho más difícil intentar pensar en no calificar absolutamente nada que nos rodea. Cuando el rojo es rojo pasión, es rojo pasión, y cuando el verde es verde esmeralda, es verde esmeralda. Quitarle todo eso nos hace una información más aséptica, sin matices, sin otra parte de la realidad. Que entiendo que una televisión pública debe ser, que es una televisión donde tienen que mantener esa neutralidad que se le presupone y que están haciendo un trabajo fantástico en eso. La sexta es una televisión comercial y le gusta jugar con toda la tonalidad y el espectro de todos los colores, o sea que estos días están siendo una vorágine, no tenemos tiempo para nada, la verdad, todo muy rápido, muy rápido. Empezamos el lunes y claro, muchas reuniones de trabajo, mucho encajar cosas, piensa que hoy es el primer día de los reporteros. O sea que tenemos mucho trabajo por delante, así muy frenético, pero bueno, ya nos aposentaremos.